que ya no llores la señora mira ahi esta su la señora quiere ver a la señora ahi para que le atienda porque quiere un 20 centavos pero ya tengo uno ah ya tiene una ahi que había agarrado un dulce un dulce gratis que le regaló la señora a mi le gusta mucho a mi le gusta mucho hasta el café ahi ahi tenemos unas monedas porque vamos a comprar una tarjeta una tarjeta para hablar a mi a ver si nos alcanza que bebi y emily ya trae un dulce a ver tu dulce a ver no te lo vais a comer ya a ver enséñame el dulce a ver a ver a ver a ver a ver ya ya ah mira tengo un monton de caca ah cambio un monton de caca un monton de caca dice no 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 esto es para tata cambio hija para que para que compremos una una tarjeta en la otra tienda un cinco ya 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 es suficiente ah ya ya cuando esto vamos a comprar una tarjeta y emily le vamos a regalar un cinco uno nada mas ella dice le dice a estas monedas cincos y ese es uno para recolarse en la tienda quiere o quiero uno dice quiero uno yo tambien hija vamos a la catrachita vamos a la catrachita hija la catrachita es una tienda aqui cerquita dale tu mano a Dada porque estamos en la calle por ahi por ahi por ahi cerca esta la catrachita y vamos a ay vamos a vamos a comprar una tarjeta para hablar a México hija esta es para el agua la lotita y mira esta es peligrosa aqui porque aqui aqui si se puede patinar la gente se resbala la gente ya pronto aqui si esta bien resbaloso aqui ahi esta nuestra sombra a ver ahi vamos emily y David y vamos a la catrachita y miren esto mira hija el mono el mono ahi no el mono el mono el mono bueno en realidad es un oso papi un oso panda papi te parece a papi papi este es papi esta chido este esta chido este ajaja tiene el televisor ajaja vamonos ya esta haciendo mas frio come on come on y mira los controles hija no mano Dada te cargo baby no mano dale tu mano Dada ok aqui esta mami mira los controles son controles remotos que le pusieron ojos dame tu otra mano vamos a la catrachita hija esta muy feo catrachita es el nombre de la tienda que esta ahi ay una tienda hispana no aqui no si mira esta muy feo esta muy feo esta muy feo esta muy feo jeje si caminos al otro hay tenemos una amiga que trabaja ahi verdad Heather si y este no sabemos si esta envíos de dinero cualquiera que envíe dinero que lo envíe a mi casa y mira ya tenemos la tarjeta la tarjeta el chavo para hablarle a la abuelita de Emily, de esta niña traviesa mira, filmale le voy a dar la tarjeta a Emily para que ella la guarde y le hable guárdala en tu bolsa guárdala en tu bolsa vámonos está haciendo frío a ver la tarjeta está mostrando la tarjeta donde está la tarjeta ahí está la vas a hablar a tu mamá a ver a quien vas a hablar a mami a ver mami quiere ver lo que estás filmando ya te estás filmando a ti mono bonito si me si me das un regalo te ay, miren guagua miren guagua miren guagua Emily va a cantar una canción que le gusta mucho mira ahí está la tienda que nos gusta mami espérate un momentito emily dice que quiere la canción bum bum y entonces es la que estoy buscando este espérame como le regresas a la canción del bum bum mira subele arriba dice que significa subele esta versión de mi alma y esta es la que le gusta va a decir que le suba de volumen marul por favor esa es la canción que te gusta hija cantala ya va ya va ya va la canción ya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.